Todos los días en la mañana nos despertamos y lo primero que decimos es Modani. Al final del Modani decimos Bejem Blar Rabá de Monateja. ¿Qué quiere decir? Que Hashem nos regresó nuestra Neshama una vez más, confiando en cada una y una de nosotras, en que vamos a crecer, en que nos vamos a fortalecer, en que vamos a ser mejores personas, en que vamos a cumplir con su Torah, con sus mitos, en que vamos a hacer todo lo que Él espera que hagamos. Entonces si Hashem, que es el Rey del mundo, el Rey de Reyes, confía en nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no confiar en nosotros mismos? Si Hashem está confiando en nosotras y no solamente confía en nosotras y nos dice toma te voy a regresar tu Neshama un día más, sino que sabe que a lo mejor un día antes nos equivocamos. Sabe que un día antes hicimos algo mal, sabe que un día antes nos puso una prueba y no la pasamos de la manera en la que Él esperaba que la pasemos. Entonces debemos de aprender a confiar cada una y una en nosotras mismas, porque tenemos un potencial único y muy especial y debemos de encontrarlo para poder usarlo.